Gustavo, escuchemos, vamos a contarle a toda la gente que nos está viendo la importancia de este viaje recreativo y deportivo este fin de semana en Buenos Aires de parte del Club Urso. Sí, buenos días. Vamos al Club Gimnasia Grima de Tuzangó. Llevamos 35 chicos, son 3 categorías. Y bueno, la idea es pasar una jornada de juego, compañerismo, socialización entre los chicos, mucha recreación. Así que, bueno, la idea es ir a compartir con esos chicos y en dos semanas esos chicos están viniendo a Saladillo a realizar la misma temática. Así es, jornada muy importante para los jóvenes, para los niños. La verdad que en este tiempo donde hablábamos, quizás en alguna reunión, lo importante es que también dejen un poco el teléfono de lado con nuevas amistades y por supuesto reforzar la disciplina deportiva. Exacto, sí, sí, sí. Son jornadas donde reforzamos mucho los hábitos, los lazos de amistades y después por último está el juego. O sea, en este tipo de encuentros lo que queremos es crear mayores vínculos con los chicos, que se hagan de nuevos amigos y bueno, después de tantos años creo que lo vamos a lograr porque esto tiene mucho de positivo. Bien, bueno, muchísimas gracias, no molestamos. Buen viaje, éxito para el fin de hoy. Bueno, muchas gracias.